Despedimos con las 10 preguntas que le hacemos a todos Son como si fueran los 10 segundos Le tienes que dar con todas estas preguntas Lo primerito que se te venga a la mente Eso lo tienes que responder, ¿va? Ok, muy bien, muy bien Va, ya estás, vámonos con la primera Tu peleador favorito Eh, Pacquiao Número 2, peleadora favorita Ana María Ay Eh, que de unos ahí Me voy a la que sigue ¿Qué te inspira a practicar boxeo? El estar Es que hay muchas cosas Pero estar fuerte, estar físicamente fuerte Me gusta, me inspira mucho O sea, me mantiene adentro del boxeo Bien, entonces, vámonos con la 4 ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No, es que hay muchos, no es como tan fácil Si me entiendes, pero El de ser humilde, supongo que es uno de los mejores Entonces, vámonos a la 5 Dice ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El de El que te asimila un poco como con Arrogante Si me entiendes Como que Que trates de De pasar por la gente Por encima de la gente Chale Número 6 ¿Qué libro, película o serie nos recomiendas a toda la banda del sparring? No, no importa que sea Que no sea de boxeo Estoy leyendo Leyenda del Alquimista Así está bastante bueno Es un libro Está bastante bueno Así se lo recomiendo Ahí está Dice el número 7 ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? La noticia del título mundial Número 8 Tu momento más feliz Cuando Cuando Dicen De nuevo De nuevo Emanuel Vaquero Navarrete Eso Míralo Número 9 Música favorita La música Banda norteña Se nos está yendo la señal Es así Va, va, va Y 10 Vamos a cerrar con la 10 Momento más difícil en tu carrera Cuando bajo de peso El medio kilo Antes de El medio kilo Antes de De llegar al límite Entonces Bien, entonces Emanuel Muchas gracias Aquí estuvo el vaquero Con nosotros Chau 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 La música Chau 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 Chau